Si bien nosotros somos prestadores turísticos, nos capacitamos en lo nuestro. Somos prestadores de calla y de rafting. Siempre estuvimos capacitándonos y formándonos en nuestra área, pero nunca en este tipo de áreas como lo es el manejo de un plan de negocios. Fue muy importante y nos sirvió bastante en cuanto a conocimientos, a entender sobre negocios, sobre llevar adelante un emprendimiento turístico. Es otra visión que te da esto, es un crecimiento muy importante. ¿Cómo vas a poder llevar de acá adelante tu emprendimiento? Me ayudó a plasmar o a tratar de fijar en lo que es en papel, poner en claro mis ideas de lo que yo quería hacer. Tuve el acompañamiento del consultor Daniel, que fue un genio, que pudo interpretar al pie de la letra lo que yo pretendía hacer. El fuerte en este momento son las cabalgatas. Hacemos producción de alimentos, también tenemos una pequeña granja de animales y bueno, estamos abocados siempre en el tema de la producción. Eso es lo que queremos darle también, una buena salida para complementar con el turismo local y regional y por qué no internacional.